Herencia de sangre y poder. Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán fue descendiente de los conquistadores y primeros inmigrantes españoles de Guatemala. Por la línea materna su familia entroncaba con el célebre soldado y cronista Bernal Díaz del Castillo. Por la rama paterna con Rodrigo de Fuentes, un colono que se las arregló para enlazar a sus descendientes con las familias más poderosas de la ciudad. En la genealogía de nuestro hombre aparecen los alvarados, los berra, los chaves, castillo, polancos, villacreces y cuevas. Pero como las espadas de los conquistadores no se habían bañado en sangre vanamente sino con el fin de poner a las sociedades indígenas bajo el dominio de los nuevos amos, de ahí que el árbol genealógico aparezca colmado de cargos públicos y oficios de autoridad, corregidores, alcaldes y síndicos del cabildo, etc. Sin que al lado de las autoridades civiles falten las eclesiásticas. Un tío de don Antonio había sido provincial de la opulenta orden religiosa de Santo Domingo. El viejo arraigo de sus familiares en el ayuntamiento de Guatemala lo llevó a ocupar desde la temprana edad de 18 años el puesto de regidor. Durante 38 años fue miembro del ayuntamiento con dos periodos de interrupción, en los cuales abandonó la ciudad para disfrutar de las alcaldías mayores de Totonicapán y Sonzonate, respectivamente. Como aquellos puestos eran verdaderos miradores que ponían a la vista la organización de la provincia, don Antonio adquirió en ellos un amplio conocimiento del país. También influyeron en la configuración de su mentalidad, reforzando la actitud de quien mira las cosas desde arriba, desde el punto de vista de los dominadores. No era menos amplio, empero el horizonte que se ofrecía a sus ojos cuando dejaba los salones del ayuntamiento y se trasladaba al campo. A solo cuatro leguas de la ciudad se hallaban las tierras de su propiedad. Tras aguijar las cabalgaduras de una cuesta doblada, se extendía a sus pies el valle de las mesas de Petapa. Era aquella una extensa llanura con 27 leguas de tierra de cultivo y 13 pueblos de indios distribuidos a conveniente distancia. Había en el valle 16 labores de trigo y 8 maravillosos y opulentos ingenios de azúcar. Cinco de aquellos ingenios pertenecían a órdenes religiosas, pero los tres restantes uno le pertenecía a él. La opulencia que el cronista le atribuye a tales empresas no debe tomarse como exageración de quien alaba lo suyo. Su valor podía conjetuarse contemplando los extensos campos de caña azucarera, sus instalaciones de beneficio, recintos para habitación y oficinas, caminos, puentes, cercos, tomas de agua, sin contar con el ganado que siempre tenían en corta proporción. Solían tener también templos particulares, que en algunos casos rivalizaban en lujo con los de la ciudad. El cronista no era propietario solamente de ese ingenio. En otra arte se detiene a enumerar las cualidades del grano que se producía en sus labores de trigo y aún menciona de pasada otras tierras que daba en arrendamiento en el valle de las vacas. Se estaba viendo pues que Fuentes y Guzmán no era sólo un descendiente de conquistadores, sino que era además un heredero de la conquista. Es muy importante comprenderlo. La herencia de sangre y la herencia de poder, aunque generalmente marchaban juntas, no era una misma cosa. En la sociedad colonial hubo un grupo de familias en las que, como en la de don Antonio, se conservaba sin mestizaje la sangre de los conquistadores y primeros pobladores españoles. Al mismo tiempo, esas familias poseían tierras, disponían del trabajo de los indios para hacerlas productivas y controlaban ciertos puestos de autoridad. Esto quiere decir que el grupo había recibido de sus antepasados por una parte una herencia biológica constituida por ciertas características raciales y por otra parte una herencia económica y política en términos de propiedad y autoridad. Es de la mayor importancia establecer cuál de esos dos legados compactaba al grupo, haciendo de él una entidad histórica definida. Cuál de esas dos herencias le daba cohesión a la clase social. Así, el problema de averiguar quién era Antonio de Fuentes y Guzmán, hombre representativo de un grupo social, según quedó dicho hace un momento, nos obliga a esclarecer las características fundamentales del grupo. Hagámoslo.